¡Vamos! 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 Si sabes que te cuido, en la mesa tumbar, hay por tu recuerdo, hay baladitas sin gritar, si sabes que soy así, por tu muerte. Si sabes que te cuido, en la mesa tumbar, hay por tu recuerdo, hay por tu recuerdo, hay baladitas sin gritar, si sabes que te cuido, en la mesa tumbar, hay por tu recuerdo, hay baladitas sin gritar, si sabes que soy así, por tu muerte. Soy una amiga aquí, puesta con este amor, ruega a mi corazón, hay por tu Rover, hay por tu recuerdo, hay por tu recuerdo, hay baladitas. Soy una amiga aquí, soy una amiga aquí, si sabes que soy así, por tu recuerdo, hay baladitas sin gritar, si sabes que tú ya estás, en la mesa tumbar, hay por tu recuerdo. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no